Pues nada, quería demostrar como girando, moviendo el club hasta 5, pues iba a coger y lo iba a tirar para la derecha, ¿no? Lo iba a meter para la derecha, ¿veis? Es increíble A ver, a ver, a ver, a ver... Porque claro, ya lo tengo para acá Ahora, es increíble como empujan, ¿eh? Eh, a ver... A ver qué vemos aquí Y ya corto el vídeo Mira, 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 mira la velocidad como aumentado, ¿eh? Aquí, mira, ¿veis? Eso, ¿qué ha hecho ahí? ¡Yup! Puede ser que lo hayan acumulado Extraído, ¿veis? Lo extraen Y luego lo han tirado En forma de una onda La habéis notado Hay que ver que hay dos juntos El que lo saca es el de aquí Claro, hay que guardar O ahí ¡Hostia! Ahí ¿Veis esto? Es redondo, ¿no? Será un radar de bola Pero redondo Y aplastado por arriba Eso parece un radar Pues puede ser que sea eso, ¿eh? Sí, yo creo que es eso Porque aquí estaría la torre La torre Pues nada Tiene pinta de ser esto de aquí ¡Ay, coño! Esto Esto de aquí A ver Que se me va a apagar La pantalla Hostia Pues sí Pues es eso ¿Veis cómo lo ha tirado, no? Toma ya Ataque escala ¿Veis cómo han salido los rayos, no? Ya Pues corta ¿Veis cómo han salido los rayos? 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 ¿Veis cómo han salido los rayos?